San Gregorio bendito, amado Beato y Doctor del Cuerpo y del Alma, hoy llegó a ti para suplicarte que por tu intercesión mi Dios me cure de cualquier enfermedad que hoy esté atacando mi cuerpo o mi mente. Yo sé de tu poder y por eso oro a ti, amado José Gregorio, pues tú puedes sanarme con tu amor divino, así como lo hiciste en vida, con todos los enfermos que a ti llegaban, para encontrar consuelo y la sanidad en sus vidas. Te amo y confío en ti respetado, José Gregorio Hernández, médico de los pobres y desamparados, y yo desde ahora haré de manera constante tus oraciones, para que siempre estés a mi lado.